En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clava en el interior De mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho Yo no encuentro resiliencia He perdido la paz ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Frecuencia boricua Que hay oro en mi lucha oscura Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor El caipón Ya le está gozando ¡Andale! ¡Vamos a gozar! ¡Venga! ¡Andale, Remi! ¡Andale, la banda de Nueva York! Ya los acompaña hoy ¡Andale! ¡Tan aborrito, boricua! Se llaman las noches oscuras Y dice En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor Vamos a bailar, dice Yo quisiera estar contigo Un saludo cometí el error Un estúpido error Me está matando su compasión Lo siento mucho Sabroso Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con eso? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor La perro banda Dice con sabor Yo quisiera estar contigo Pues abuelito cometí el error Un estúpido error Me está matando su compasión Lo siento mucho Lo siento mucho Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con eso? Necesito de tu luna, mi amor ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! Que alumbre mi noche oscura ¡Venga! Para el pollo, perra ¡Venga! ¡Ándale, pollo! ¡Venga! Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¡La perro banda, manzona! Necesito de tu luna, mi amor ¡Sabroso! Que alumbre mi noche oscura ¡Sueve, suave, suave! Aquí es que se acaba Se va Se acaba Workstation Se acaba Ándale ¡Ea, vea la muñeca fea! ¡Yupi, yupi! ¡El muñeco Chucky! ¡Venga!